... Vengo a agradecer en nombre del hogarcito San Martín de Tours esta gentileza que ha tenido la Fundación Bianchi, también la ayuda del municipio de San Rafael para nuestra institución. Bueno, son muchas las cosas que siempre pedimos y necesitamos. Esto es un granito de arena para que podamos seguir adelante. Especialmente en este tiempo que nos estamos acercando, terminando la cuaresma y empezando la Pascua, también les pido a todo el pueblo sanrafalino que ayuden en esta obra de caridad y también siempre acordarse que estamos allí en la calle Cubillo para que cada uno pueda expresar su amor y su caridad al prójimo. Ya viene el tiempo de frío, ya vienen tiempos un poco más difíciles para todos nosotros y bueno, la ayuda en la vestimenta, en los pañales para adultos, en la comida. O sea, la gente que nos quiera donar, lo mejor es irse hasta allá y ver. Lo mejor es que ustedes vean lo que nosotros hacemos allá y que nos puedan acompañar. Y muchas veces con la donación de su tiempo ya es mucho. Pasen el tiempo que acompañan los chicos nuestros, el darle de comer, el compartir con ellos un momento, eso es lo más grande. Y las donaciones son o allí personalmente o si no en la Iglesia Salma de Simiano Colmen, la 3 de febrero, que pertenece a nuestra congregación, serán bienvenidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!